Y ahora sigo en la música, la procesión de nuestra María Auxiliadora en la Iglesia, la Eucaristía, la Eucaristía, recibida por el Padre Alessandro Greco. En un momento, escucha la procesión de nuestra Virgen María Auxiliadora. A los felices, acompañando a nuestra Madre, la Virgen María Auxiliadora en este día. La procesión es presidida por el Padre Alessandro Greco, de la Iglesia, la Eucaristía.